Con el fin de integrar y mostrar cada uno de los programas de la facultad, se realizó la primera semana de Humanidades en las instalaciones del campus principal. Hemos tenido una actividad muy intensa con la universidad en diferentes temas, en temas jurídicos, en temas de educación, posibilidades de estudio, pero también en temas de salud. O sea, hay una presencia y queremos que cada vez haya una mejor relación con la universidad. El conversatorio de hoy es el inicio, es el abre boca de la articulación de la justicia ordinaria y la justicia especial indígena. Nos muestra que cada una de las universidades del país, incluyendo nuestra universidad, está formando unos profesionales que tienen esta capacidad de adaptación a los fenómenos, a los cambios sociales que se están presentando en el país. La integración de estudiantes de otras universidades de la región fue fundamental para la Semana de Humanidades, con actividades como el primer debate jurídico interuniversitario, en el que estuvieron presentes estudiantes de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, Autónoma del Caribe y Uni Magdalena. Una actividad muy agradable, muy amena, los estudiantes y compañeros muy preparados. La Universidad Magdalena trabaja en cooperación con otras universidades para brindarle a los estudiantes no solo de la Universidad Magdalena, sino a los demás, una buena formación y un buen entendimiento del contexto social donde vivimos. Poder compartir con estudiantes de otras universidades conocimiento y esta disciplina del debate. Transmitir conocimiento para interactuar entre estudiantes y permitir que nuevos argumentos se formen y se crea un nuevo ambiente académico. Como parte de la agenda y en conjunto con el Instituto de Estudios del Ministerio Público, se desarrolló el conversatorio Pluralidad de Justicias, diálogo entre la jurisdicción especial indígena y la ordinaria. Universidad Magdalena, aún más inteligente e innovadora.